Lourdes Dí Besito para todos, mi nombre es Lourdes Dí Soy de Venezuela y bueno, soy cantante y ahora productora musical también Canto desde que tengo más o menos 6, 5 años en el colegio Llegué a Argentina hace más o menos algo más de 10 años Me encantó poder transmitir a las personas todo lo que hay en mí a través de la música y la verdad que lo es todo para mí Fue difícil entender y que ya no me quería Cuando me dijeron que iba a cantar con Damaris la verdad que estaba muy contenta porque ella es una de mis cantantes favoritas de verdad porque ella hace un género que para mí es muy importante que es la cumbia ¡Cumbia! Y encima que ella todas las canciones que ha hecho son súper alegres las interpreta de una manera que les sale del corazón Me encantan, me encanta la verdad que me toca que eras tú porque siento que tenemos conexión Ella es una artista excepcional Tiene mucho para dar Me encanta, me encanta que me haya quedado con vos No, me encantas vos porque le tenés que llevar mucha garra para ser un artista callejero, ¿eh? Yo no tengo los huevos Así que vamos a ver qué sale de esto Sí, sí, va a salir Muy bien Me encantó que ella sea específicamente la que me tocó a mí Hola, Lurte Ahí está, vamos Bueno, primero felicidades Mujer ya casada Oh my God Estoy casada hace 13 años, Marce ¿Hace 13 años que está en pareja con Maxi? Estoy con él, me porto como una dama inglesa Maxi es el manager de Leanne, elegante, un querido amigo también Hábleme de Maxi un poquito, ¿cómo lo ve? ¿Usted grabe todo esto, Maxi, lo que va a decir ahora? Bueno, ¿qué puedo decir? Es mi compañero por 13 años Hace 13 años En la música, trabajo, vivir juntos, todos, que no es fácil ¿13 años que conviven? Sí, 13 años, desde el primer día Guau, 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 guau ¿Y por qué se le ocurrió ahora el casamiento después de 13 años? Perdón, no quiero ser incómoda Porque nos gusta la joda, Marce Ah, por la fiesta Claro, nos gusta la joda Ah, por la fiesta, vamos a hacer una joda Ahí está perfecto Me quiero poner re contra mega en pedo, como dicen ustedes Perfecto Pero igual te digo, no, a ver Yo digo, no, no, es que yo lo hago todo el tiempo No, pero digo, si no, yo me estaría casando No, si lo digo todos los fines de semana Pero digo, pero, pero digo, últimamente, claro Cuando uno está separado, como se va casando casi todos los fines de semana Totalmente Pero digo, no hay necesidad por ahí de casarse para tomar un poquito, ¿no? No, lo que pasa es que él hizo una promesa A ver, perdón, ¿qué promesa hizo usted, Maxi? Por favor, un minuto Aclaremos, por favor No quiero ser, perdón, Elian, porque me gusta Estoy grabando, me está grabando, como estamos en vivo, perfecto ¿Qué promesa hizo? No sé, no me acuerdo ¿Cuál de todas? Dale Estoy como tu primo Está muy tirri en la respuesta Sí, él es medio tirri, ¿eh? ¿Usted sabe, Elian, la promesa que le debe haber hecho acá al señor? Sí Ay, ahí lo mató No, no tengo la menor idea ¿Cuál es la promesa? Él me prometió que nos íbamos a casar antes que yo cumpliera a cierta edad Sí, sí, de verdad Muy bien Muy bien Muy bien, va Es un hombre de palabras, así que bien chévere Y eso me gusta, siempre me gustó 29 de febrero Respirando Yeah Hijos está en un yo No No Gracias.